Este es el combate estelar de esta noche. ¿Por qué la noche que nos enteramos? Nos enteramos por una publicación de Delcy Rodríguez. Y pasaron más de 12 horas para que María Corina Machado hablara. ¿Por qué? ¿Es que acaso el embajador negoció su salida sin participárselo a la líder del proceso y la madrugó con la noticia de Delcy Rodríguez? De nuevo otra estafa electorera de la oposición de Venezuela que tras 25 años no ha logrado derrocar a la dictadura de Nicolás Maduro. Cualquier venezolano de a pie ahora preguntándose si este era un plan de la oposición porque yo no creo que haya sido un plan de la oposición sacar al presidente electo de Venezuela. Pudo haber sido un escenario para el cual se debieron haber preparado, pero no un plan. Este era un plan de ustedes, ¿cierto? Que él tuviera ese papel ahora como diplomático girando por el mundo. Si usted comprende lo que ha ocurrido en Venezuela estos 25 años, a usted no le sorprende esto. Yo no he hecho predicciones ni pretendo hacerlas. Hay gente que se dedica a hacer predicciones y lo hace muy bien. Yo simplemente lo que hago es lo que debería hacer cualquier ciudadano consciente. ¿Qué ha hecho esta gente antes? ¿Y por qué le tengo que creer en que harán algo distinto en el futuro? Vengo del futuro y les voy a decir lo que viene en los próximos días. Es el desconocimiento por parte de estas figuras que han sido demoníacas para la lucha contra el régimen, como Manuel Rosales, Henry Ramos Alub, que lo que van a decir es, bueno, el candidato ya se fue, tenemos que seguir para adelante, pero lo que queda aquí es María Corina, que no es candidata, que no es nada. Han mentido reiterativamente y han mentido todos. No es nada más González Urrutia, María Corina también ha mentido, porque siempre se habló de este escenario y dijeron que no era posible que se diera. Y lo que molesta aquí es que nunca han dicho la verdad. Yo sigo metiendo la mano aquí por María Corina porque te digo, ella tardó demasiado en reaccionar. Si no estamos en un proceso de transición y te pregunto, ¿hacia dónde estamos transitando en este momento? Bueno, estamos transitando en dirección contraria. Es decir, la preocupación que tengo es genuinamente esta. Entonces, ¿qué es lo que cambia según él? Esa frase para mí es fundamental. Lo que cambia es que ya el presidente electo no está en el país donde lo eligieron. Humberto Calderón Berti lanzó la advertencia de que lo que pudiera de alguna manera debilitar a Edmundo González y a María Corina Machado es la intervención de la propia oposición. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, porque hay un sector que hasta ahorita no ha salido esperando a ver que se desgaste María Corina. Así es. Para poder salir y decir, nosotros lo dijimos. Y es lo que quiere Leopoldo, y es lo que quiere Capriles, y es lo que quiere ese grupito. Estoy en lo cierto, chaparrón. Increíble esto que ha hecho la oposición. Y la señora María Corina Machado en silencio ni siquiera se le avisa al pueblo venezolano. Y se le habla claro de cuál es la situación que está sucediendo. Yo lo que critico es la mentira y también critico que se ha ido de forma negociada y que nunca le han hablado claro al país. Los Mojo Orlando, los Charla Pachangola, los Peluca Costa, los Locoldo Castillo, esa gentecita, esa maquinaria infame de EBTV Miami, esa gente que lo que hace permanentemente es montarse en la agenda más conveniente, en la agenda partidista más conveniente. Vamos a poner la cosa en perspectiva, vamos a dejar la estafa y vamos a impedir la estafa bandida que nos sigan estafando con sus argumentaciones estúpidas. El mismo hombre que ustedes endiozaron y presentaron como el nuevo salvador de la república y de la patria, se les fue y de la peor manera. Mis condolencias a la extrema oposición. Mis condolencias a la extrema oposición.